Este, que ese es como el evento presencial, ¿ok? Ok. Previo, ayer, digamos, iniciamos el conteo regresivo para el evento presencial e iniciaron también las inscripciones, que realmente es la primera fase, ¿no? De todo. Las inscripciones van del 9 de febrero al 1 de marzo. Buenísimo. Las inscripciones son a través de nuestra página web, venezuelagameshow.com, y sencillamente tienes que... Inscribirte, llenar tus datos, llenar una planilla, estaba leyendo que es necesario. Según el juego que tú quieras, te haces todo el proceso de inscripción, y ahí empieza, digamos, el contacto uno a uno con el jugador como tal. Luego, del 8 al 20 de marzo, vamos a tener toda la eliminatoria online, ¿ok? De esos juegos que van a tener estas quali y estas eliminatorias, que llegarían las semis y las finales al evento presencial, el 24, 25, 26 en el CST. Entonces, tenemos... son casi dos meses de evento, ¿no? Sí, sí. El venezuelagameshow, no son esos tres días y ya. Entonces, es muy importante. Claro, son juegos también que ameritan tiempo para poder rendir al momento. Exactamente. Y que de una u otra forma vas a tener tiempo de practicar, ¿no? Y de prepararte para esas gran finales que vamos a tener presenciales. Entonces, es un evento que empezó ayer, pero es hasta el 26 que realmente culmina. Entonces, pueden aprovechar todos esos gamers que nos están viendo en este momento para poder inscribirse, para poder participar. Además de eso, lo que también estamos hablando, inscribirse es una cosa, asistir al evento también es otra. Tenemos también una venta de entradas. Sabier, no sé si me quieres ayudar con la venta. A ver, ¿cómo sería? ¿Dónde se pueden conseguir para poder asistir? Vale, la venta de entradas, ahorita actualmente estamos en una etapa de Early Beard, que es una promoción para poder ir uno de los días o los tres días completos. Las puedes conseguir mediante las taquillas de Cinex o también por livery.com. Y bueno, nada, básicamente pueden comprar las tres entradas de los tres días o pueden comprarla específicamente el día que quieran. O también pueden obtener el pase premium, que vendría con un pack exclusivo de merchandising del Venezuela Game Show. Buenísimo. Y unos regalos de los patrocinantes, de verdad. Que también. Si tienes posibilidades de comprar el pack, no te quedes por fuera. Vamos a tocar entonces ese tema tanto de los regalos como premios, porque esos premios no simplemente es un evento por participar y ya, sino que también es para poder ganar algo. Es así. Dentro de nuestra intención de potenciar todo lo que es la movida gamer y el tema eSport, hemos preparado una cartera de premios súper interesante para cada uno de los juegos. Vamos a tener ocho torneos oficiales y cada uno de esos torneos oficiales va a tener una premiación. Adicionalmente, hasta el momento hay dos categorías de cosplay que vamos a estar premiando. Una categoría que va vinculada a todo lo que es los juegos de Riot, Valor and League of Legends, y una categoría libre. Es decir, que si eres cosplayer, puedes también inscribirte a través de la página web y empezar a optar por esos premios que, créeme, son por primera vez. No han sido vistos en Venezuela. Pues quiero que Dimar también entonces me participe en este punto, porque ella está metida en personaje, como ya ustedes lo vieron. Entonces, además de que ya hablaron un poquito acerca de lo que es ser cosplayer, me gustaría que de repente me comentaras acerca de cómo te sientes tú o cómo sería interpretar a cada uno de los personajes que, bueno, que están acá presentes. Mira, eso yo hace rato lo estoy hablando con Gabo. Ser cosplayer, la mayoría de los cosplayer como tal son unas personas bastante introvertidas y cuando se meten en el personaje del cosplay cambian completamente. Esto es como que... Como su alter ego. Su alter ego, exactamente. Uno trabaja como que el personaje porque no eres tú el que está ahí, sino es el personaje. Entonces, esta comunidad, a mí me eligieron para yo poder ser vocera. Qué bueno. Y, ¿sabes? Es así como que estos concursos que yo voy a hacer de cosplay, quiero que se vea la creatividad de cada uno de los cosplayers, quiero que se vea el talento de los cosplayers, porque la mayoría de aquí hacen sus trabajos a mano, hacen con materiales reciclados, que tú dices, ¿cómo tú hiciste eso? Y ellos con la creatividad, no, yo hice esto con un espada de dos metros, y yo, no, ya baja, ¿cómo tú lo hiciste? ¿Cuál vendría siendo ese personaje, vamos a llamarlo, el más complicado por representar para ustedes? Mira, el más complicado es aquel personaje o campeón que tenga armaduras. ¿Sabes? Que hay personajes de juegos y también de ánimes que tienen armaduras, y esas armaduras yo he visto muchas personas que lo hacen con cartón, con los mismos periódicos, y las armaduras le quedan espectaculares, con foami, y tú dices, Dios mío, qué belleza. Entonces, son trabajos de tiempo, y también hay personas que aprenden costura, que aprenden a diseñar. Ellos hacen sus planos de diseño y todo, para que quede a nivel real como se ve en el personaje. O sea, es un trabajo que amerita mucho tiempo de elaboración. Entonces, bueno, en este concurso lo que se quiere, y lo que se toma en cuenta, es esa creatividad y ese talento en la comunidad. ¿Qué personaje estás interpretando hoy? Ahorita estoy interpretando que es Makima, es un personaje de un anime, que es muy conocido, se llama Chainsaw Man, y bueno, aquí está uno de los demonios. Es Pochita. Es Pochita. Que es muy dulce, por cierto. Sí, se llevó el corazón de todos mientras estaba aquí. La verdad, sí, provoca abrazarla y dormir con ella. Muchachos, estamos muy agradecidos que nos acompañen el día de hoy, seguramente este evento va a ser magno, y seguro se va a repetir en muchísimas ocasiones. ¿Alguno de ustedes quiere hacer, por favor, la invitación para esas personas que nos están viendo, tanto para que se inscriban, como participen y asistan al evento también? Claro que sí. Bueno, las inscripciones, como les decía, de los torneos oficiales es gratis, completamente gratis. No importa que seas un gamer o que apenas estés comenzando en alguno de los videojuegos, puedes hacerlo desde cero, por decirlo de alguna forma, e invitar a tu equipo a participar. Y adicionalmente, el 24, 25 y 26 de marzo, el CCCT se convierte en una experiencia gamer de más de 3.500 metros cuadrados. Esa es la primera vez en Venezuela. Éxitos para esos días, seguramente va a dar de qué hablar. Ahora tenemos que ir a unos compromisos comerciales y volvemos con mucha más información. ¡Gracias! ¡Gracias!